Presentan este espacio, Farmacia Mayra, Mecánica Sarachu, Distribuidora Diprolag, Bresa Repuestos, Panificadora Frontera y Gati Calzados. Nuestro primer programa de este nuevo julio, este julio que ha llegado para traernos más alegría, más fe, más esperanza, la realización de los sueños posibles y los sueños también imposibles. Es también una invitación a continuar reencontrándonos por este camino luminoso y mágico que es nuestro querido canal 3TV Artigas, que nos da esa oportunidad maravillosa de reencontrarnos todas las noches y eso merece así un agradecimiento de corazón a corazón de nuestra comisión de vecinos del barrio Las Flores y de nuestra casa de los sueños. Julio es el mes de la amistad, es el mes de reflexiones para valorizar los grandes poderes que tiene la amistad. Esa amistad que florece en el corazón de la gente de todas las edades y que son las que transformadas en energía positiva nos permite realizar los sueños. Y nuestra casa de los sueños, que es un centro cultural vecinal donde se desarrollan propuestas propuestas de aprendizaje, propuestas educativas, actividades culturales donde quedan de manifiesto las diversas formas de la creatividad a través de lo que es la cultura, de lo que es la demostración artística a través de la música, del canto, de las voces, de la pintura, de todas esas manifestaciones que son creadas por el gran poder humano de nuestra gente. Y fue a través de ese poder de la amistad que nuestra casa es uno de los tantos ejemplos que es posible realizar los sueños si contamos no con ese poder. Pues hace ya más de 15, casi 20 años, cuando soñábamos con contar con nuestra sede propia, cuando se soñaba contar también con una casa para irradiar sueños que no teníamos aún el lugar para poder comenzar a construirla, logramos ese pedacito de tierra y de cielo a través de la gran amistad que ya nos unía con el CLAE, el Centro Latinoamericano de Economía Humana. Y fue a través de esos queridos y grandes amigos en que envío un proyecto en nombre de la Comisión de Vecinos a una institución de Holanda de nombre Solidaridad. ¿Qué grandiza la solidaridad de esa gente que hasta el día de hoy no sabemos sus nombres? Que tan solo mandaron preguntar quién era el Maestro Juan que mandaba ese proyecto en nombre de una institución de vecinos del Uruguay, de la ciudad de Artigas y un barrio llamado Las Flores y que contaba tantas cosas lindas que había realizado la institución y que quería seguir realizando en nuestra comunidad. Y fue esa institución que nos mandó las monedas de cariño para comprar el pedacito de tierra y de cielo para comenzar a levantar ladrillo a ladrillo a partir de febrero del año 2000 lo que hoy es nuestra casa de los sueños. Que a su vez se sumaron más amigos del Ministerio de Transportes y Obras Públicas de la Intendencia Municipal de nuestro Departamento empresas comerciales vecinos y amigos y la permanente difusión de los obreros de la comunicación. Y fue así que fuimos juntando monedas a través de ese gran poder donaciones de bolsa de Portland, de arena, de ladrillos y a poco, a poco, como motitas de barro de un laborioso hornero que hace su nido nuestro nido se hizo realidad y hoy cada vez se engrandece muchísimo más a través de pequeños, grandes gestos de amigos no solo de nuestro barrio no solo de nuestra ciudad, sino también de otras ciudades. En este mes de la amistad también queremos compartir con ustedes una invitación que es la realización nuevamente del taller de danzas, en este caso de danzas folclóricas que se van a realizar todos los jueves de 15 a 16 horas con el profesor, amigo y vecino Osvaldo Suárez en una promoción de nuestro Departamento de Cultura un taller totalmente gratuito para jóvenes y adultos su invitación es extensiva al barrio pero también es extensiva a todos los barrios a aquellos amigos y amigas, vecinas y amigos que quieran bailar y a través de la danza darle alegría a la vida y también hemos integrado nuestro coro de los sueños con jóvenes y adultos también está abierto a otras personas que quieran integrarse y los ensayos se realizan todos los miércoles a la hora 20 y está dirigido también por un querido vecino y amigo que es el profesor Francisco Landa seguimos caminando, sin prisa, pero sin pausa así con el sentimiento y el pensamiento que lo que hacemos lo hacemos con gran amor a la vida y a la gente aunque sea poquito aunque sea a través de una sombrisa lo hacemos con alegría y queremos agradecer también un gesto de cariño de la panificadora frontera de nuestro querido barrio a través del amigo vecino Emilio que siempre está pronto para tener una atención con nuestra comisión de vecinos del barrio Las Flores atención que se transforma en un gesto de cariño con otras personas que nos visitan o que son las que están promoviendo y valorando nuestro anhelo de seguir realizando sueños hoy quiero compartir con ustedes un texto sencillo quiero confiarles que yo no soy poeta ni soy escritor soy tan solo un humilde escribidor de hojas en blanco que hace muchos años en la magia de la escuela en que encontré la oportunidad de escribir sencillos tistos vivenciales para estimular el amor por la lectura en el alma de mis sensacionales y traviesos alumnos de mis eternas escuelitas rurales y de mis escuelas de mi querida ciudad escuelas que aún generosamente me reciben con mucho cariño y me permiten seguir de túnica blanca que es mi traje de gala aprendiendo en una convivencia sagrada de cariño con mis queridas compañeras y compañeros maestros y sus alumnos un día de octubre pero del año 1995 yo escribía este texto que les confía algunas de mis vivencias en mis tiempos de niño quiero volver a pregonar maníes tostados y calientes por las calles de invierno de nuestra querida ciudad quiero llevar un manojos de diarios con piolín sobre mi espalda quiero acompañar a mi padre Tito a la cancha de fútbol allí en el barrio en el barrio querido de Villavista a vender naranjas y tangerinas para endulzar el corazón de los vecinos y también verduras por las calles quiero llevar mis canastos de mimbre lleno de flores de papel para los días de semana santa quiero ponerme la cara de murguero pintada y juntar papelitos y serpentinas en los carnavales quiero cruzar el río Cuareña en bote con mi abuela y tías llenar mis bolsillos de chicholos y caramelos y volver con las maletas cargadas descomestibles en la picada de nuestro querido y fraterno río Cuareña quiero correr por mis canaletas embarrarme las piernas cara y manos bañarme con zapitos de cola y sentarme en los puentes de madera de mi barrio de las flores quiero escuchar la farra de las ramas musiqueras después que la lluvia lavaba las calles y casas de mi barrio plateado de calas en flor quiero volver sí quiero volver algún día a mi tiempo de niños pero tan solo sueños sueño para cuando vuelva a nacer esas vivencias las guardo en mi alma pobladas de locuras y sueños y esas vivencias también quiero que las guarde en el corazón disfrutemos con mucho amor con mucha alegría el privilegio de estar vivos y vivos en bien de la vida y vivos para amar para ser amados para ser felices ayudar a otros a ser felices y realizar sueños hasta la próxima noche de julio gracias amigos por ser nuestros amigos en nombre de nuestra querida comisión de vecinos del barrio de las flores presentaron este espacio Farmacia Mayra Mecánica Sarachu Distribuidora Diprolac Bresa Repuestos Panificadora Frontera y Gati Calzados Gati Calzado